Estamos acá sobre la calle Martín Fierro, para que la gente se ubique estamos cerca de la feria del departamento de las Heras. Martín Fierro, aproximadamente unos 30 metros de corrientes. ¿Qué es lo que pasó acá? Esto es lo que queda, porque la verdad que fue terrible lo que ocurrió ayer cerca de las 7 de la tarde. Venía un hombre con su sobrino, uno manejaba una camioneta, otro tiraba una camioneta que venía atrás, y a partir de eso un hombre que venía ebrio choca a estos dos vehículos, porque estos dos vehículos estaban parados justamente en este lugar, porque, bueno, tenían un desperfecto, pero venía un hombre ebrio, los choca, y como consecuencia una de las personas que manejaba una de las primeras camionetas, bueno, se ha internado, está en terapia intensiva, y dentro de algunas horas, vamos a cruzar para hablar con los familiares, dentro de algunas horas les va a imputar una pierna, porque la verdad que los médicos llamaron y dijeron, bueno, ¿es la vida de él o la pierna? Y los familiares, el hijo tuvo que firmar para que lo que tuvieran que hacer es amputarle una de las piernas. Así que, bueno, vamos a hablar, está la tía, está la cuñada, a ver, comenzamos, bueno, chicas, la cuñada. ¿Cómo está, Susana? Buen día, buenas tardes. Bueno, contanos, ¿cómo fue el accidente? Estaba mi sobrino tirando la camioneta para poderla hacer arrancar, mi sobrino iba manejando un Ford 400 y mi cuñado una Doyer 350. Al no arrancar, se bajan de los vehículos para ver qué pasaba, levantan el capó, ponen balizas, y viene este hombre a toda velocidad y se los lleva por delante. Ahí le pega justo en las dos piernas, en cual una de ellas se la tienen que imputar. O sea, ellos estaban parados fuera de la camioneta, en una zona muy transitada. Fuera de la camioneta, en la parte del capó, mirando hacia el motor a ver qué pasaba, que no arrancaba. Bien, a ver, ahí muestra exactamente dónde estaban parados. ¿Cuál es el estado puntual del hombre? Porque venía ebrio, ¿con cuánto alcohol en sangre venía? Todavía no tenemos bien esa información, pero nos dijeron que venía con mucho alcohol y droga en la sangre. De hecho, vos me contaste antes que, digamos, no podía estar parado el hombre. No, no se podía mantener parado. Relatame cómo fue el momento. Y cuando choca, él se baja como si nada, y mi marido, como está tan mal, le dice, mirá lo que hiciste, y él le dijo, el seguro lo paga todo, le contestó él. Cuando le quisieron sacar una foto, él se ponía en poses y se reía. Estaba totalmente alcoholizado. No estaba consciente de lo que había pasado. ¿Tampoco le importaba el daño? No le importó nada en ningún momento, en ningún momento le importó nada. La víctima es tu cuñado, tiene 44 años, contamos su nombre, su apellido, cómo está él. Él está, bueno, en un estado crítico, en este momento lo están por pasar a cirugía, para imputarle una de sus piernas. ¿Cómo están viviendo este momento? Demasiado difícil, difícil porque, bueno, tenemos, son muchos niños en la familia, muy muchos niños, y bueno, él es una persona muy querida por la familia. Martín Tras, la viña de 45 años. Sí. ¿Qué hacía, qué se dedicaba, qué hace, digamos? Lo que pasa es que ahora le cambia la vida, porque sin una pierna las cosas van a ser diferentes. Él tiene un parripollo, en Rocky Perú, y en la casa le gusta soldar, hace muebles, de todo un poco. Es una persona muy activa, muy activa. Señora, usted es la tía, ¿cómo está viviendo este momento? ¿Qué piensan de lo que pasó? De pronto viene un hombre alcoholizado, un hombre que tiene 44 años. 44 años que yo, lo he criado yo. Yo me voy a ir más por la parte de la policía. La policía tapó todo. La policía sacó droga, la policía sacó el alcohol, la policía no le hicieron un control de alcoholemia. ¿Por qué dice todo esto? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué pasó? Porque vimos todo. ¿Por qué vio? Porque abandonaron todo. No vino la policía científica, no vinieron a tomar peritaje, a él lo dejaron desangrando, al hijo de mi sobrino, que también estaba accidentado, no le dieron bolilla, lo vieron al otro hombre, al conductor del otro vehículo, y a mi sobrino que tenía, también estaba lastimado, no le dieron importancia, tuvieron que llevarlo a mi sobrino en un auto privado. Luis, acá, porque nos teníamos información de último momento, es Luis Armando Lescano, de 44 años, que vive acá en las Ceres, la persona que conducía y que venía supuestamente alcoholizando. No sé, no sé si es él, no sé quién es. Sí, es él. Pero acá tienen que, ya que estamos con las cámaras, que el gobierno tome cartones en el asunto, pues no puede ser que todos los días acá haya un accidente con esto que nos han hecho acá. Esta cuadra, todos los domingos, todos los domingos hay un accidente, o pasa algo, el domingo pasado fue, sí. Sí, el sábado también, bueno, mataron a un chico, después una señora que la... es un desastre. ¿Cuál es el accidente de la moto, por ejemplo? Que también una camioneta venía acá, en la esquina, no respetó... La camioneta venía de allá, de allá venía la camioneta, y la chica venía... ¿Por Martín Fierro? Por Martín Fierro. ¿Marcela? La chica venía en moto. En moto de trabajar venía la chica. Y la agarró justo en la esquina. Claro, porque ahí no respetó el disco par, la camioneta. No, no, es que no... O sea, y tampoco paró cuando la atropelló, tampoco paró. Claro. Sí, Sergio, te escucho. Bueno, hay una serie de videos que nos han compartido la familia. ¿De qué se tratan los videos? ¿Se ve algo que se prende fuego? Sí. ¿Qué pasa después del accidente, con los videos que ha enviado la familia? Claro, bueno, eso también, hay que contar todo eso. Y porque, bueno, los vecinos se enojaron mucho por la situación, por lo que pasó, imagínense que una... Lo desahució la policía, la policía se fue, en un momento dejaron todo acá. ¿Y el chico estaba tirado acá? El chico estaba acá, cuando llegó la ambulancia lo atendieron primero al señor. ¿Al que estaba alcoholizado? Al señor que estaba alcoholizado y drogado. Y el chico estaba, los gritos ahí, pero lo atendieron primero a él. ¿En qué momento incendian la camioneta? Porque lo que incendian es la camioneta del conductor que venía alcoholizado. Claro, sí, pero yo no, en eso yo no... ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue ese? Es rarísimo, porque acá todo el tiempo, como te dicen los vecinos, todo el tiempo tenemos accidentes. Toda la semana, entre Molinero Tejeda y Olazcuaga, tenemos un accidente. La policía nunca se retira antes de que hayan retirado los vehículos. Lo extraño es que en este caso quedó una camioneta, la calle cortada y una camioneta sola. Claro, la policía, por eso. Nadie vio en el momento en que se produce el incendio. Pero más allá del hecho puntual del accidente o del incendio, es que todas las semanas tenemos una persona grave, porque la gente toma esta calle a manera de autopista y es una calle que ha quedado muy angosta por la ciclovía, que bueno, podemos discutir la ciclovía o no, yo no estoy en desacuerdo, pero digo, la calle ha quedado muy angosta, es de doble mano, es de mucha pasada y la gente viene a una gran velocidad. Los discopares no sirven. Necesitamos que pongan, hay muchos niños, necesitamos que pongan reductores de velocidad y que arreglen el estado de la calle, porque estamos abandonados. En la calle, llegando a Olazcuaga, hay unos pozos enormes que tienen más de un año. Claro, la camioneta, Sergio, para cerrar lo que vos decías, alguien incendia la camioneta, digamos, cuando la policía se va y cuando, por lo que dice la chica, no queda nadie, alguien, no se sabe quién, terminan sacando algunas cosas que estaban en la camioneta esta, que era del hombre, que es la Fiatoro, que es la que manejaba el hombre este que venía ebrio, que está ahora internado en el hospital, y terminan incendiando la camioneta. El último parte policial, que es el que estábamos leyendo recién, lo que nos dicen es que también el hombre este aparentemente sufrió agresiones por parte de gente, que tampoco hay personas identificadas, y fue atendido por varias cosas, por su estado de ebriedad, pero también por los politraumatismos y las lesiones que tenía el hombre por las agresiones de la gente y también por el accidente, por las dos cosas. Así que, pero este dato, a ver si me pueden contar el dato, porque lo que me contaban las chicas es que el hombre en dos oportunidades atropella, digamos, la camioneta, ¿cierto? O sea, que hay una primera colisión, porque bueno, no se da cuenta, supongamos que no se haya dado cuenta, pero vuelve y vuelve a atropellar, digamos. Es lo que pensábamos en un momento, por lo que se sienten dos impactos, pero al ver el video pudimos ver que es el mismo impacto como que lo... ¿Se oye esto porque ustedes me lo estaban contando? Sí, sí. No, hay un video que recién acaba de llegar, los pasamos recién a la producción, enseguida si no lo pasamos, pero hay un solo impacto. Hay un solo impacto, pero parece que al ser tan fuerte, es como que pecha dos veces la albeí. No, no sabemos qué velocidad venir. ¿Marcela? Muchas gracias. La verdad que la situación es terrible, porque... Sí, Sergio. ¿Cuántas personas estaban trabajando en el capó de la camioneta, en el motor? Dos personas. A una es la que ahora le van a amputar la pierna. Dos personas. Claro. ¿Y la otra persona cómo quedó? Claro, que es un joven de 45 años. Claro. ¿Y el estado de la otra persona? ¿Y la otra persona? No, el sobrino, ¿cómo está? El otro chico está bien en el estado general. No, está bien, gracias a Dios. Es el que acaba de firmar para que le amputen la pierna a su papá. Claro. En la otra pierna tiene una quebradura expuesta. Tiene una pierna, le van a amputar una pierna, y la otra tiene una quebradura expuesta. ¿Y el otro chico está bien? El otro niño está bien, gracias a Dios, sí está bien. Han sido colisiones. Es el hijo, el hijo mayor. Es el hijo mayor. Es el hijo, no el sobrino, claro. Entonces, el padre y el hijo, los que venían en el estado general. Exactamente, exactamente. Y el que le pasa esto, digamos, al parte de 45 años, y el que conducía en Ebreo tiene 44 años y vive acá en Las Heras. ¿Esto fue ayer en la tarde? Que hagan algo, que hagan algo, porque que no quede impune todo esto, porque lo podría haber matado, lo podría haber matado, literalmente lo podría haber matado. Hay una familia muy numerosa, humilde, y son muy buenos acá, así que no se merecen todo eso. No se merecen, porque ellos viven trabajando, viven trabajando todos los días. Todos los días los van a ver allá, o cuando venden una cosa, venden la otra, pero ellos siempre trabajan. La verdad que nadie se merece esto, que salgan a la calle un día domingo, que voy a decir, es un día tranquilo, y que de pronto, porque una persona que venga alcoholizada, la situación cambia. Ellos viven acá, a dos cuadras, en esta esquina es corriente, no la próxima, ahí, así, a 20 metros de ahí es donde viven. Es decir, estaban a una cuadra y media de su casa. Salieron un día domingo, tranquilo, padre, hijo, y en eso que venían, traían otro vehículo, pasa esto que fue terrible, que es que venía un conductor alcoholizado, los atropella, y como consecuencia, este hombre de 45 años termina perdiendo una de sus piernas, que es una marca que es para toda la vida. Así que terrible la situación del alcohol al volante.